Carlos, Alexi y José Antonio Acabo de bajar la aplicación de Votes Tuve, no inconvenientes, pero sí unos asuntos que me gustaría plantearles ¿Qué tal si resolvemos y conversamos sobre los aspectos técnicos de la plataforma? ¿Quieren? Hola Roberto, claro que sí, Carlos por aquí Acepto tu invitación Siempre que vamos a hablar de democracia, de identidad virtual, personal virtual, blockchain De elecciones, cuenta conmigo Saludos, un abrazo Hola Roberto, me encanta la idea Avisa solamente cuándo y dónde nos vemos Que en este momento el tema de las elecciones libres es algo muy sonado Hey Roberto, excelente, qué bueno escuchar eso Estos temas son sumamente interesantes Yo también tengo mis dudas, me bajé la aplicación, la estuve viendo Tengo una grabación, la podemos ver en conjunto, a ver qué te parece Gracias por ver el video Gracias por ver el video